¿Qué tal? Bienvenidos a este podcast técnico de MicroSIM. En esta ocasión veremos la operación del sistema para dispositivos móviles SEO Móvil. Acompáñenos. SEO Móvil de MicroSIM proporciona la información más importante de una empresa desde la comodidad de un dispositivo móvil. En este podcast explicaremos a detalle todas las consultas que se pueden obtener desde este sistema. Empezaremos entrando al sistema. Como primer paso debemos capturar un usuario y una contraseña. Estos los definimos en la administración del sistema. Enseguida debemos elegir a qué empresa deseamos entrar. Esto varía dependiendo de los derechos asignados al usuario. Podemos entrar solo a una o a varias empresas. La siguiente vista es el menú general del sistema. Aquí se muestra la lista de opciones a las cuales podemos tener acceso. Analizaremos primero la parte de las consultas. En el menú de consultas encontramos tres opciones. Consultas favoritas. Consultas repetitivas que se pueden guardar con las preferencias personales para poder lanzarlas de manera rápida. Consultas personalizadas. Estas consultas permiten a los usuarios ver los reportes diseñados con el reporteador MicroSIM. Es necesario dar de alta estos reportes en la carpeta del reporteador correspondientes a SEO Móvil. Consultas predefinidas son las consultas que el sistema trae establecidas por default. Empezaremos explicando las consultas predefinidas del sistema de ventas. La consulta de ventas de un periodo nos proporciona información de las ventas totales de un periodo determinado. Los periodos pueden ser del día, de la semana, del mes, del año y un periodo abierto. Esta consulta también nos da la opción de que se detalle por grupo de líneas, líneas de artículos, tipo o zona de cliente y por almacén. Esto quiere decir que la consulta se mostrará desglosada por el criterio elegido. Si no deseamos detallar la información, no habilitamos la opción de detallar por. Si queremos que la información se compare con la del año anterior, habilitamos Compara con el año anterior. Esta opción nos mostrará en la consulta una gráfica de comparación. La siguiente consulta en la lista es la de ventas del año. Aquí no se eligen periodos, solamente se especifica el año de análisis para la consulta. También podemos definir que la consulta se muestre únicamente para un grupo de líneas, líneas de artículos, tipo o zona de cliente y por almacenes. Esto lo logramos habilitando Analizar por. En este ejemplo, la consulta será analizada por línea de artículos, balones y pelotas. Y habilitaremos la comparación con el año anterior. Como podemos ver, únicamente muestra resultados sobre los criterios elegidos para la consulta. Los importes se muestran por cada mes del año seleccionado. Ahora pasamos a mayores ventas. Esta consulta nos presenta un análisis de las mayores ventas de un periodo, presentando como principal característica incluir un número máximo de resultados para la consulta. En esta ocasión, detallar por es un campo obligatorio. En este ejemplo, seleccionaremos como periodo el mes y detallaremos por artículo, capturando como máximo cinco artículos. La consulta nos muestra cuáles fueron los cinco artículos con mayores ventas en el mes actual. También podemos analizar información del inventario con las siguientes consultas. La siguiente consulta es la de inventario actual. Muestra el valor del inventario al día actual. Es por eso que la fecha de análisis no se pregunta al usuario. Al igual que las ventas de un periodo, también podemos seleccionar cómo queremos que se desglose la información de la consulta, habilitando detallar por. En este ejemplo, lo detallaremos por grupo de líneas y le seleccionaremos el método de costeo, costo promedio para su evaluación. La consulta de inventario en el año muestra el valor del inventario desde el principio del año hasta el día actual, desglosado por mes. Para cada mes se obtiene el valor del inventario al día último. Únicamente se debe indicar el año a analizar. La consulta permite hacer filtros para que se muestre únicamente la información deseada, por medio de la opción analizar por. En esta consulta seleccionaremos analizar por almacén y compararemos con el año anterior. La información de cuentas por cobrar la encontramos en la consulta de cartera. Esta consulta muestra información del saldo de los clientes, analizando tanto el saldo vencido como el saldo por vencer. Este análisis se hace en tres periodos. Para el cálculo de saldos, se toman como buenos los cobros por depositar. La fecha de análisis para la consulta es siempre el día actual, por eso no se pregunta al usuario. La pantalla de captura de detalles de la consulta cuenta con la parte de los periodos, donde indicamos en periodos de cuántos días queremos que se muestren los saldos. Así como los filtros de analizar por, que nos permiten seleccionar si queremos analizar la consulta para un tipo de cliente o zona de cliente específica, la consulta que mostramos está analizada por tipo de cliente distribuidor. La información de compras y cuentas por pagar la encontramos en las siguientes consultas. Compras de un periodo es una consulta que nos proporciona información de las compras totales de un periodo determinado. Los periodos pueden ser del día, de la semana, del mes, del año y un periodo abierto. Esta consulta también nos da la opción de que se detalle por grupo de líneas, líneas de artículos, tipo de proveedor y por almacén. Esto quiere decir que la consulta se mostrará desglosada por el criterio elegido. Si no deseamos detallar la información, no habilitamos la opción de detallar por. Si queremos que la información se compare con la del año anterior, habilitamos comparar con el año anterior. La siguiente consulta es la de compras del año. Aquí no se eligen periodos, solamente se especifica el año de análisis para la consulta. También podemos definir que la consulta se muestre únicamente para un grupo de líneas, líneas de artículos, tipo de proveedor y por almacenes. Esto lo logramos habilitando analizar por. En este ejemplo, la consulta será analizada por tipo de proveedor foráneo y habilitaremos la comparación con el año anterior. Como podemos ver, únicamente muestra resultados sobre los criterios elegidos para la consulta. Los importes se muestran por cada mes del año seleccionado. Ahora, veamos mayores compras. Esta consulta nos presenta un análisis de las mayores compras de un periodo, presentando como principal característica incluir un número máximo de resultados para la consulta. En esta ocasión, detallar por es un campo obligatorio. En este ejemplo, seleccionaremos como periodo el mes y detallaremos proveedor, capturando como máximo 5. La consulta nos muestra cuáles fueron los 5 proveedores con mayores compras en el mes actual. La siguiente consulta que explicamos es la de cuentas por pagar. Muestra información del saldo que se tiene con los proveedores, analizando tanto el saldo vencido como el saldo por vencer. El análisis del saldo vencido y del saldo por vencer se hace en 3 periodos. La fecha de análisis para la consulta es siempre el día actual, por eso no se pregunta al usuario. La parte de los periodos permite elegir en periodos de cuántos días queremos que se muestre la información. Y el tipo se refiere a qué tipo de proveedor seleccionaremos para la consulta de saldos. En el ejemplo, se muestran los 3 periodos definidos en las opciones. La última consulta predefinida es para el sistema de bancos. La consulta de posición bancaria muestra los saldos disponibles de las cuentas bancarias al día. La fecha de análisis para la consulta es siempre el día actual, por eso no se pregunta al usuario. El sistema permite que la consulta se resuma por medio de filtros en analizar por. Puede filtrarse por tipo de cuenta o por banco, y por las diferentes monedas en las que estén las cuentas de la empresa. Veamos una consulta analizando por banco. Hay que destacar que para tener acceso a estas consultas, es obligatorio contar con todos los sistemas de microSIP instalados. La herramienta de personalizar consultas permite desactivar las consultas a las cuales no tenemos acceso, por no contar con los módulos de microSIP requeridos. Al desactivar la casilla, el menú principal de consultas se modifica y solo muestra las consultas que se encuentren activas en esta pantalla. También existen las consultas favoritas. Estas consultas están dentro de las preestablecidas, pero se les han asignado configuraciones específicas que son usadas con cierta frecuencia o periodicidad. La opción de agregarlas a consultas favoritas facilita su acceso. Para que una consulta sea favorita y esté disponible dentro de este apartado, es necesario entrar a la consulta de forma normal. Una vez especificados todos sus parámetros, daremos clic en la opción agregar a favoritas. Enseguida nos solicitará un nombre para la consulta favorita. Damos clic en aceptar para guardar. Ahora, podemos ver que dentro de las consultas favoritas, nos aparece la consulta lista para mostrar. Notas importantes. Para generar cualquier cambio a las consultas, hay que dar clic en el botón de opciones para que se regrese a la configuración de la consulta. Todas las consultas de SEO móvil se pueden enviar por correo electrónico. Solo es necesario configurar las cuentas de correo en la administración del sistema de microSIP. La opción de detallar por, que aparece en algunas de las consultas, me muestra la información desglosada de la consulta. La opción analizar por, que aparece en algunas de las consultas, filtra la información de la consulta, mostrando únicamente los criterios definidos. Todas estas consultas forman parte del menú de consultas de SEO móvil. Ahora, veamos la parte de los estados financieros. El menú de estados financieros me muestra el listado de estados financieros que fueron creados desde el sistema de contabilidad microSIP. Al dar clic en alguno de los estados, se solicitará el periodo de analizar y al dar clic en aceptar, podremos ver toda la información tal como la veríamos en contabilidad. La siguiente opción para consultar es la de artículos, que nos permite analizar la información de un artículo en específico. Lo primero es buscar el artículo que queremos consultar. La búsqueda puede hacerse por el nombre del artículo o su clave. Para cualquiera de las dos opciones es necesario capturar todo o una parte del dato. Cuando damos clic al artículo, nos aparece información general referente a este, como la existencia actual del artículo en el almacén y el total de sus ventas y compras en el año. También nos aparecen consultas especializadas para este artículo. Existencia y precios. Nos muestra la existencia disponible, pendiente de surtir y pendiente de recibir en los almacenes. También nos muestra una tabla que contiene todos los precios de venta asignados al artículo con su lista de precios y su moneda. Más abajo podemos encontrar la lista de las últimas compras registradas al artículo. Esta nos detalla el proveedor, la fecha de compra y el precio de compra. Las ventas de un periodo permiten elegir un periodo de consulta y definir si el total se mostrará en unidades o en importe. Al igual que en las consultas predefinidas, podemos usar la opción de detallar por y comparar con el año anterior. Las ventas del año mostrarán las ventas totales del artículo a la fecha de la consulta. La consulta permite seleccionar si requieres la información en importe o unidades y se puede filtrar utilizando la opción de analizar por. Otra consulta para el artículo es la de mayores ventas. Esta nos permitirá seleccionar un periodo, mostrar los totales en unidades o importe, detallar las ventas del artículo por cliente, almacén, tipo o zona de cliente y vendedor. Así como definir el número máximo de resultados que queremos que arroje la consulta. Las consultas de inventario actual e inventario en el año son iguales a las que ya explicamos en las consultas predefinidas. Con la diferencia de que aquí podemos elegir si el resultado se muestra en valor o en unidades y que la información es únicamente del artículo seleccionado. Compras de un periodo me permite conocer información de las compras realizadas al artículo en un periodo determinado. Así como definir su total en importe o en unidades. También podemos comparar con el año anterior. Compras del año muestra el total de las compras al artículo en el año seleccionado o a la fecha actual del año en curso. La consulta puede analizarse por tipo de proveedor o almacén. Así como definir si el resultado se mostrará en importe o en unidades. La consulta de mayores compras nos presenta información de las mayores compras del artículo detallándolo por almacén, proveedor o tipo de proveedor. Definiendo el máximo de resultados que queremos obtener. También en esta consulta podemos elegir ver los resultados en importe o en unidad. SEO móvil nos permite consultar a nuestros clientes de manera individual por medio del siguiente menú de clientes. La primera información que muestra esta consulta son los datos del contacto general del cliente seleccionado. También nos muestra su saldo actual y el total de sus ventas en el año actual. Las consultas de ventas de un periodo y ventas del año son iguales a las que ya mencionamos en las consultas predefinidas. Solo que aquí se analiza solamente la información del cliente seleccionado para la consulta. La consulta de mayores ventas nos presenta información de las mayores ventas del cliente detallándola por artículo, grupo de línea, línea de artículo, almacén o vendedor. Definiendo el máximo de resultados que queremos obtener. En la cartera se detalla el saldo actual, saldo vencido y saldo por vencer únicamente del cliente a consultar. El saldo por vencer se muestra en tres periodos, los cuales podemos personalizar especificando el número de días del periodo. Los totales se muestran en importe y porcentaje. La lista de los cargos muestra información detallada de cada cargo del cliente, como el concepto y folio, el saldo y si el cargo tiene plazos establecidos, podemos desplegar todos los plazos con sus fechas de vencimiento. Dentro de estas consultas individuales también se incluye a los proveedores. Al buscar un proveedor, se muestra su información principal, como los datos de su contacto, saldo actual y el total de sus compras en el año. Las consultas de compras de un periodo y compras del año son iguales a las consultas predefinidas antes mencionadas, solo que aquí muestra la información del proveedor seleccionado únicamente. La consulta de mayores compras nos presenta información de las mayores compras del proveedor detallándola por artículo, grupo de línea, línea de artículo, almaceno o vendedor, definiendo el máximo de resultados que queremos obtener. Y ahora veremos la consulta de cuentas por pagar. Muestra el saldo actual que tiene el proveedor, así como los anticipos, crédito disponible, saldo vencido y saldo por vencer. El saldo vencido se muestra en tres periodos, los cuales podemos personalizar. También muestra la lista de los cargos con su concepto, folio, fecha de vencimiento y saldo. Esta consulta se puede enviar por correo directamente al proveedor consultado. Con estas consultas podremos estar siempre al tanto de la información más relevante de nuestra empresa, cómodamente y en cualquier lugar. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente Podcast Técnico de MicroSIM. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!